Me costo hoy, ante ti, y puedo así, yo descansar. Sin ti, Señor, desecho estoy, solo tú podrás mirar. Oh, Señor, desecho estoy, en cada segundo, mi defensor, mi rector, yo sé, desecho estoy, solo tú podrás mirar. Si pecado hay, tú gracias más, ¿dónde estás tú? Tú gracias más. Y donde estás, yo le estoy, en cada segundo, mi rector, mi rector, mi rector. Cada segundo, mi rector, mi rector, mi rector, yo sé, desecho. Señor, desecho estoy, en cada segundo, mi rector, mi rector, mi rector, mi rector, mi rector, mi rector. Oh, Señor, desecho estoy, en cada segundo. Mi rector, mi rector, mi rector, mi rector, yo sé, desecho. Mi rector, mi rector, mi rector, yo sé, desecho. Mi rector, mi rector, mi rector, mi rector, yo sé, desecho. El video que han visto hace unos minutos atrás. Cada una de esas personas que respondió esta pregunta tiene discapacidades intelectuales. Pero muchas veces estas personas con discapacidades ven a ellos mismos diferentes de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ellos son felices en la forma en que Dios los creó y cómo son. Muchas veces somos aquellos que no tenemos discapacidades, los que miramos a los que sí tienen discapacidades de forma diferente. Y por lo que no pueden llegar a hacer. O por lo que no pueden llegar a hacer. Pero el Señor Dios los ve de una forma distinta. En 1 Samuel 16. En 1 Samuel versículo 16. We see when Samuel anointed a new king. Estamos viendo a Samuel un giro como rey. Saul, Saul's heart had turned from God. El corazón de Saul se está yendo desde que no tenemos discapacidades. En Samuel, the Lord told Samuel to go anointe a new king. Así que el Señor le dijo a Samuel, ve y mujer al nuevo rey. When Samuel arrived. Así que cuando llega a Samuel. To Bethlehem. To Bethlehem. To the town of... To visit Jesse. A Jerusalén. He went and he saw Jesse's son. And this is what he said. Vio al hijo y esto es lo que él dice. Vamos a leer versículo 6 y dice. Cuando ellos vinieron. Y él vio a Elías. Y dijo. De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel. No mires a su pareciera y a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El Señor no mira las cosas que miramos las personas. People look at the outward appearance. But the Lord looks at the heart. La gente mira la apariencia externa. Pero la gente mira el corazón. Disability ministry is not complicated. Ministering to people with disabilities. And including them is not complicated. El ministerio de la tecnología y la discapacidad. No es un ministerio complicado. Ni incluir los hechos en el ministerio complicado. But it's intentional. Pero es un ministerio intencional. We're not here today to encourage you to start a disability ministry. No estamos aquí para animar que comiences un ministerio para gente con discapacidad. We're here today to challenge you to change your philosophy of ministry. Sino para que cambien la filosofía de tu ministerio existente. Para que incluya a gente con discapacidad. Para que incluya a gente con discapacidad. Para que incluya a gente con discapacidad. Lo importante que debemos hacer. Is identify the barriers that are in the way of people with disabilities. Es entender las barreras que están entre nosotros y la gente con discapacidad. So we're going to talk about three different areas of barriers. Así que vamos a hablar de tres distintas áreas de barreras. The first one is structural barriers. La primera es una barrera estructural. I've had people tell me before in the United States. He's had people tell me before in the States. When I did disability ministry trainings. When I did disability ministry trainings. They don't think they have anybody with a disability at their church. que cuando ellos escuchan de estos ministerios ellos mismos piensan y dicen yo no tengo a nadie con discapacidades en mi iglesia así que no piensan que es algo importante aprender todo esto sin embargo los que ellos no entienden simplemente no entienden que su iglesia lo que está haciendo no es una iglesia hospedadora para todos es como si hubiera un cartel fuera de la iglesia que diga los norteamericanos no son bienvenidos a mi no me gustaría entrar a una iglesia que diga los norteamericanos no son bienvenidos de muchas formas de esa forma cuando la gente con discapacidad mira a las iglesias y lo único que ven son barreras ellos mismos no quieren entrar así que pensando en la estructura física de los locales de nuestras iglesias pensemos en eso un poco hay escalones o hay rampas hay ascensores son los baños accesibles hay sillas, hay lugar para que entren las sillas de rueda son nuestros rituales por así decirlo que tenemos en la iglesia accesibles también para ellos por ejemplo para que no mire la cena del señor es un momento de la iglesia en que todos pueden tener acceso a ella en segundo lugar te quiero hablar de las actitudes de las personas en la iglesia así como la estructura física de un lugar puede ser una barrera las actitudes de las personas pueden ser igualmente una barrera no sé cómo son las cosas aquí en Argentina pero no puedo contar que sin número de familias que han dejado de ir a la iglesia por las actitudes de la gente hacia sus hijos con discapacidades como dijimos anteriormente administrar a gente con discapacidad administrar a todo un grupo familiar y muchas veces esta es la única oportunidad que tiene una familia de este tipo de ir a la iglesia y por la falta de actitudes bienvenidas que tenemos nos perdemos muchas veces las discapacidades nos causan temor y yo lo entiendo antes de colocarme en un ministerio con gente con discapacidad a mi me daba miedo también nunca quieres ofender y muchas veces se hace muy difícil pero al final del día lo más importante es la posibilidad de compartir el amor de Dios con otros tenemos el regalo de la salvación eterna que se nos ha dado a nosotros aunque no lo merezcamos nuestro único trabajo es compartir esto con otras personas y la actitud es algo muy simple pero difícil es sonreír es dar una bienvenida es imperativo que las iglesias dejen de rechazar familias enteras así por más difícil que ese comportamiento que ese niño con discapacidad puede llegar a tener su ser espiritual es mucho más importante que una actitud externa y somos posiblemente su única posibilidad quizás no tengan en este momento los recursos necesarios pero sí es importante que esta familia sepa que usted no se va a rendir con ellos la tercera barrera de la cual voy a hablar son las tradiciones muchas veces pensamos que la iglesia debe manejarse siempre de la misma forma estricta la oración tiene que suceder en este momento la música en este momento todos se sientan en este momento y todos están captados en este momento pero cuando empezamos a involucrar a la gente fuera de la sociedad es importante que no permitamos que las tradiciones nos limiten nuestro mundo o posiblemente tengas alguien con discapacidades en tu iglesia y que su discapacidad haga que tenga reacciones o que haga ruido pero te digo es más importante que el silencio que esa persona también tenga un lugar donde pueda alabar y puede ser que quizás los que estén alrededor se sientan incómodos pero seguro que también es incómodo para los seguidores de Cristo para los seguidores de Cristo ver su cuerpo quebran todo también tenemos que considerar también tenemos que considerar la programación los eventos los eventos que realizamos en la iglesia para la comunidad son eventos que le dan la bienvenida a toda clase de personas la intelectualización la intelectualización del evangelio básicamente un periodo que tenemos en las iglesias es caer en un punto donde el cristianismo se basa en lo que yo sé en lo intelectual de una cita de un autor que leímos cuando estudiábamos no el poder el poder tomar aspectos espirituales para hacer esto tenés que entender algo sobre la interpretación uno tenemos que saber hablar y entendernos a nosotros mismos y en el mundo en que estamos la religión es un juego de lenguajes y la religiosidad también es un lenguaje muchas veces para comunicar y muchas veces lamentablemente depende de nuestra habilidad de socializar lo religioso que soy las iglesias que pasan más o menos tiempos haciendo esta intelectualización de la vida cristiana van a marginalizar y segregar personas con discapacidades porque no son capaces de participar en actividades cognitivas claro porque esas personas no tienen la capacidad de participar de actividades cognitivas creo que es importante estudiar la palabra y conocer profundamente la palabra pero muchas veces limitamos la cristianidad lo que nosotros conocemos con nuestras mentes y empezamos a dejar de dar el amor en las relaciones so in the church when we when we do all about what we know porque cuando hacemos todas las cosas por lo que sabemos people with disabilities are often pushed to the outskirts la gente con discapacidades son empujados fuera de a poco porque quizás no son tan capaces de que permiten un instrumento so we need to find ways to break down that area and be more loving and in relationship ok the third point that we're going to talk about is caring for all members of the body of Christ and again we're going to turn to 1 Corinthians 12 y vamos a ir a 1 Corinthians 12 vamos a ver versículos 22 al 26 de 1 Corinthians 12 dice antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vecinos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decor 24 porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan creo que uno de los pasajes que nos enseña más sobre el ministerio descapacitado es esta imagen del cuerpo de Cristo Paul says that those parts that we think are less honorable Pablo dice que todos esas partes que nosotros pensamos que son menos honorables we are to bestow the greater and then further on it says God has so composed the body giving greater honor to the part that lacked it y después y después el versículo 24 dice pero Dios se rellenó el cuerpo más abundante honor al que le faltaba as a church leader or church member como miembro de una iglesia y líder de una iglesia it is our role to do the same thing people with disabilities in society do not receive much honor and unfortunately they don't receive much honor in our churches but it's our role to act as Christ and bestow them with great honor and I love the last verse it says if one member suffers all suffer together y como dice el último versículo si un miembro sufre todos sufrimos con él pero si uno recibe honra a todos los miembros con él se gozan somos un cuerpo de Cristo que nos dependemos unos de otros so when there's one part suffering for instance a person with a disability por eso si hay una parte del cuerpo que sufre por ejemplo una persona con discapacidades then we will all suffer with that todos debemos sufrir con esta persona compañero but once we learn to honor those parts y cuando aprendemos a honrar las partes del cuerpo we will all rejoice together todos nos vamos a relojar como cuerpo por eso so really I think as a leader of the church así como líder de la iglesia presence is of utmost importance la presidencia es lo más importante being present in the life of a person with a disability nuestra presidencia como liderazgo en las familias y personas con discapacidades as they go through their life struggles mientras ellos van luchando con esas dificultades de la vida we will go a long way y nosotros poder acompañarnos estar al lado de ellos families affected by disability are looking for people to walk through life with them la gente con personas con discapacidades en sus familias están rogando por personas que los acompañan a caminar en la vida years ago the church was always the hospitable group in the community o sea alguien en la iglesia en el grupo hospitalario en la comunidad pero muchas veces las iglesias se están tornando afuera porque lamentablemente muchos no nos queremos ensuciar so my biggest challenge for this point is that we all learn to be present with these families establish relationships with them learn more about their life and include them in our bodies include porque son parte del el último punto el número cuatro ministro ministry to people with disabilities is not rocket science otra vez el ministerio con personas con discapacidades no es ciencia espacial no sé cómo lo dice cuál es el término ciencia espacial pero es algo intencional así que relájense no hay que empezar un ministerio para personas con discapacidades pero otra vez tenemos que cambiar simplemente la forma en que hacemos nuestros ministerios incluir a niños de esta clase en nuestro ministerio con la niñez niños con cualquier tipo de capacidades compartir jóvenes con discapacidades en nuestro ministerio juvenil y incluir adultos con discapacidades en nuestro ministerio con adultos quiero repasar con ustedes diez cortos puntos de hacer tu iglesia accesible o inclusiva para este tipo de personas punto uno adapt your existing ministries to accommodate those with special needs es adaptar tus ministerios existentes para personas con discapacidades o necesidades especiales the majority the majority of people with special needs or disabilities that come to your church la mayoría de las personas con discapacidades o necesidades especiales que vienen a su iglesia will be able to be included in your existing ministries with little or no adaptation pueden ser incluidos en tu ministerio actual con muy pequeñas adaptaciones some may require one-on-one attention to help them learn about God quizás algunos simplemente necesiten atención y un trabajo de una persona a uno para que puedan entender las verdades de Dios y poder construir así también relaciones con otros y muy pocos van a necesitar el aula especial o tener las comodidades especiales para sus necesidades Jesús era el maestro de la adaptación del ministerio Él se adaptó a todas las circunstancias He welcomed all the little children to come to Him even when His disciples discouraged them Él le daba la bienvenida a todos los pequeños niños a venir a Él aun cuando los discípulos no lo querían hacer in order for many individuals and families affected by disability to encounter Jesus the church must adapt its ministries de esta misma forma la iglesia debe simplemente adaptar sus ministerios punto dos cast a biblical vision of the body of Christ poder aferrarse a una visión bíblica del cuerpo de Cristo the pastor and leadership of the church must be the ones to cast a vision of an inclusive body of Christ listen to what first corinthians twelve twenty seven says now you are the body of Christ and each one of you is a part of it there is no division between people with and without disabilities in the body of Christ we are all a necessary part of it we are all created to bring glory to God point number three create a welcoming environment George talked a little about this creating a welcoming environment involves more than designating accessible parking spaces in your parking lot hacer un espíritu de bienvenida es mucho más que reservarles el estacionamiento en frente de iglesia it involves your place your people and your programs involucra el lugar a las personas y el programa pay close attention to the people who come through your doors prestar atención especialmente a toda la gente que entra por tu puerta they are God's creation and are precious to them son la creación de Dios son preciosas a los ojos de Dios make sure they can get through your doors que ellos aseguran que puedan entrar por tu puerta that there are no physical barriers like steps without ramps que no haya barreras físicas como escalones sino una rampa make sure they are greeted with a smile and treated with utmost respect in accordance to their physical and intellectual needs que los reciba con respeto y altura de acuerdo a como sus necesidades lo requieren punto 4 educate your people educar a tu gente people naturally fear the unknown la gente naturalmente le teme a lo que no conoce many parents of children with disabilities are unprepared and receive on the job training y por la mayoría de los padres de estos niños con discapacidades no están entrenados y aprenden a hacer todo en el momento que lo tienen que hacer they love their child and get to know them aman a sus hijos y aprenden a conocer a sus hijos the church can do the same la iglesia puede hacer lo mismo the apostle Paul became all things to all people to win some el apostle Paul nos hizo a todos para ganar a todos as the church we should educate we should be educated on how to reach out to people with disabilities como iglesia debemos educarnos de como alcanzar estas personas con discapacidades we need to be aware of the language to use debemos aprender el lenguaje debemos usar where people people with disabilities are referred to as people first instead of by their disabilities donde las personas con discapacidades son primera tomadas como personas antes de como personas con discapacidades for example the boy or girl with autism por ejemplo decir el niño o la niña con autismo as opposed to the autistic boy or girl y no decir el autista o el autista we're simply calling them by their name simplemente llamarlos por su nombre to respect them as a person respetarlos primero como personas we use words like wheelchair bound decimos si y esta en la silla de redes de ahí no se mueve es un termino que se usa en ingles que significa es como decir Andrés drove us here in his car es como decir Andrés me trajo a mi en su auto y la gente que usa una silla de ruedas es una forma de transportarse como el auto es una forma de transporte para Andrés y para todos nosotros pero la gente de silla de ruedas está mal tratarlas como gente confinada a la silla de ruedas ellos no duermen en la silla de ruedas no se le usan en la silla de ruedas ellos pueden salir de la silla de ruedas quizás necesitan un poquito de ayuda para salir de esa silla de ruedas pero pueden salir de hecho así como cuando manejas un auto vos podés salir de tu auto cuando llegas al lugar en que debes estar por eso nunca definas una persona que se maneja o mueve silla de ruedas por su silla de ruedas se definen como personas no tengas miedo de hacerle preguntas a gente con discapacidad no se van a ofender si le preguntas que debes no se van a ofender si le preguntas no se van a ofender si le preguntas que debes seguramente ellos van a compartir su historia con vos a few years ago cuando mi hijo era un pequeño muchacho un pequeño niño about 7 or 8 years old y así es 8 años y yo le dije a Micah mira estamos apurados vamos a entrar agarrar lo que estamos y salimos y si alguien conoce a mi hijo Micah sabe que él no hace nada rápido él no hace nada rápido él necesita se empieza a hablar con gente entonces donde entre una persona le empieza a preguntar cómo está qué está haciendo hace preguntas después le dije Micah esta en nuestra misión entramos agarramos y salimos rápido así que apenas entramos al negocio rápido había un muchacho en una silla de ruedas y era una chica y no estaba prestando atención pero cuando me despido se paró frente a ella y le dijo ¿qué te pasó? y yo le dije no sé pero vamos y fui agarrado en el que estaba y fui a la casa rápida porque estaba oscurado para salir en ese momento largué la mano de mi hijo para sacar la billetera salió corriendo y fue otra vez a esa chica en silla de ruedas y esta vez no había nadie y él se paró al frente y le dijo ¿qué te pasa? y mientras yo caminaba le escuché ella decir me atropezó un auto hace 17 años y de hace 17 años estoy así y la chica le dijo a mi hijo Dios me tiene acá por una razón y por los siguientes 10 minutos me acerqué y se pudimos hablar y conocer su historia el único motivo por el cual paré a hablar con esa chica ese día porque mi hijo no tenía miedo de hacer preguntas no estaba tan curado como para parar un momentito y hablar con él muchas veces hay que frenar un poco tomar tiempo y hablar con las personas conocer sus historias no le vas a ofender si le preguntás de una forma genuina con interés punto 5 serví tu comunidad get to know someone with a disability proponete conocer a una persona con discapacidad as I said before I never really noticed people with disabilities until my son was born 14 years ago como te dije antes yo no prestaba atención a la gente con discapacidad hasta que nació mi hijo 14 años atrás desde entonces Dios abierto mis ojos y tengo otra perspectiva de esta gente una forma de conectarte con familias y personas con necesidades especiales es servir en tu comunidad local find an organization that aids in helping people with disabilities ir y buscar organizaciones o salas o centros de gente que trabaje con personas con discapacidad contact your local special education director in your school district y buscar escuelas que tengan educación para personas con necesidades especiales en tu distrito and offer to assist in the classroom or before or after school this is something Palabra de Vida is doing in Monte and it's opened new doors of relationships with people and their families start a respite program at your church once a month to give parents or caregivers of children a break a rest a night out se llaman programas de descanso para las familias y son programas que se realizan para cuidar a estas personas y darle un tiempito de descanso de salidas al palo también as I said before often times parents of children with disabilities do not socialize as much because they don't have anyone to watch their child muchas veces estos padres de niños con discapacidades no tienen posibilidad de socializar con otros porque no tienen descanso por el cuidado que les tiene que ofrecer a sus hijos hay una familia con la cual nos hemos conectado en los Estados Unidos the mother and father had not been out on a date without their child in nine years we offered a special night to give the parents a break where their son could come to our facility so that they could go and spend time together by doing something like that you can save a marriage you can save a family point number six speak in a respectful way to people with disabilities people with disabilities often get overlooked instead of speaking directly to the person with the disability we often speak to the non-disabled person with them if there was a person in a wheelchair instead of saying hello to them we would talk to the person next to them don't be afraid to talk to if they can't talk the person with them will talk for them but just because they're in a wheelchair doesn't mean they don't talk each one of us according to the word of God has the image of God within us and deserves to be treated as such if you're having a conversation with a person using a wheelchair pull up a chair so that you can talk to them and look them in the eye and respect them as a person don't stand too close like this where it's uncomfortable for them to look at you stand back where you can look them in the eye or retrocede varios pasos si no hay silla para que se puedan ver a los ojos that's showing respect thank you I learn what words are archaic and inappropriate to use when talking about people with disabilities or special needs there are some words in the United States that are very offensive like the word retarded and others we need to educate ourselves so that we never use those words when talking about people you don't have to memorize all the words that you say just call them by their name point number seven be intentional pastors often say to me Joe I see the need to include people but what do we do that's a good place to start seeing the need on your handout there are some percentages of how many people are impacted by disability in South America every community whether the people with disabilities are in your church every community has people with disabilities no matter how big or small your church is it can be accessible for people with disabilities start with the need at hand the individuals and families affected by disability already attending your church and go from there if there aren't any develop a plan to reach out to those with disabilities in your community we would be glad to help you more with that point number eight build a team as you already though ministry is bigger than any one person it takes a team to accomplish great things in the kingdom of God becoming an accessible church requires building a team as well start with casting the vision from the pulpit and see who the holy spirit calls upon to help you don't have to be a doctor a nurse or a special educator to work with people with disabilities you will find that God will bring those people who need to be on the team leaders coordinators people persons etc etc those who know how to work with people with special needs and those who are passionate to learn esas personas que disfrutan de estar con gente con necesidades especiales o también gente que disfrutan aprender point number nine punto nueve love all people amar a todas las personas Jesus said in John 13 33 through 36 that as Christians we are to love one another as he has loved us and as Christians and as Christians we are to love one another as he has loved us okay 13 is Juan 13 33 a 36 dice hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije en judíos así os digo ahora vosotros a donde yo voy vosotros no podés ir un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros le digo Simón Pedro Señor a donde vas Jesús le respondió a donde yo voy no me podés seguir ahora no me seguirá después gracias simply simply by loving everyone amando a todos simply by loving one another amando a los unos a otros everyone will know that you are a follower of Christ if we can't love one another how can we love those that have yet come to God we tend to judge and value people based on what they can and cannot do but thankfully that's not the way God looks at us as we talked about before people judge by the outward but God looks at the heart our value is found in the fact that we are created in the Abago day for relationship with God and others when we remember that it makes it easier for us to love one another the last point embrace individuals and families with disabilities into your church dice como abrazar ese término dale la bienvenida a las familias y personas con necesidades especiales en tu iglesia don't just look at people and families impacted by disability as someone to be ministered to no nos mides a eso como alguien a que que otra persona debe ministrar look at them as someone with gifts and to do ministry with embrace them into the body of Christ when a part of our physical body is inactive or rejected when una parte de nuestro cuerpo físico no es activo o es rechazado it affects the complete body the same is true when the church fails to include each part of the body of Christ especially the weaker parts which may be people with and without disabilities the Bible is clear that all members are equally included in value and as George said before the word of God reminds us if one member suffers all suffer together with it but when one member is honored all rejoice together with it one is honored and we hope that today you see the need to reach out to people with disabilities and we hope that we've been able to help show you how to do that a little bit the most important teacher is God himself the number one most important thing to know about disability ministry is to simply have a heart for all people we would like to pray with you but we would like to open it up to questions nos gustaría antes de orar poder abrir a ver si alguien tiene alguna pregunta ¿tiene un video o no? ¿tiene un video? oh yes 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 I forgot ¿me olvidé? bueno más video denos un video más antes de ir y seguir y seguir